Esta zona ha caído Método de resurrección Se resucita en el bosque Si toma la torre de alta tensión, en la torre de alta tensión Si toma la playa Se resucita detrás de las duchas No delante, ¿de acuerdo? Si me pasas y te das, ya está Para coger y ir a aquí Si tú llegas a este lado A este de aquí es un bucho Siguiente línea Se coge, se lleva la bandera No, se lleva la bandera Se sustituye en el seto por la garrafa La garrafa se tira aquí encima No, perdona, la garrafa se sustituye Lo que esta batida hemos hecho Se coge, se tira la garrafa, se coge la bandera Y se coloca en una de las dos construcciones Se considera un bucho Aquí salen con la garrafa y aquí salen con la bandera ¿Esto simultáneamente? No, no, los dos a la vez Si estos van bien, apoyarán a estos Si estos van bien, apoyarán Entonces, método de resurrección Mientras no se toma el seto En el bosque Cuando se tome la playa En el seto ¿De acuerdo? Defensores Defensores tienen dos vidas Hay una línea avanzada en la playa ¿De acuerdo? Están equipados solo con un jicab O sea, la jicab a la segunda es ilimitada Esto solo pasa en la primera fase Mientras tú estés aquí Resucitas dos veces tocando la pared Cuando pierdas las dos vidas O te consigues inscripción Pasas detrás Aquí te preocupa normalmente Tienes tres vidas ¿De acuerdo? Mientras no tomen alguna de tu playa del lado Si toman la playa del lado Pierdes tus vidas Si pasas a los bunkers Los que estén por aquí corriendo Corren O sea, que si pillan esta playa Ya esto se queda eliminado No, quedan allí Pero ya no tienen resurrección Han perdido sus tres vidas ¿De acuerdo? Entonces, esta gente Pues llegará aquí Y aquí pues nada Les quedará una vida Pongamos que resucita Una vez Para que luego puedan jugar La última vida ¿Vale? Los de esta playa Lo mismo Tendrán un jicab Y están aquí con dos vidas Tienen que cruzar el camino ¿De acuerdo? Una vez tomada la playa O hayan perdido las dos vidas Pues nada Llegarán aquí Y tendrán que tocar el búnker Los de esta sección Cuando pierdan sus tres vidas O pierdan la playa Pues pasan aquí detrás Entonces tendrán una vida Que cruzar el camino Los búnkers solo pueden ser Exceptuando este Que puede estar equipado por tres O con dos personas En esta playa de aquí Con esta ciudad de la línea Porque Duchas Sí, sí, sí Los setos Siempre Los setos Esta partida es ideal Porque tenemos Delimitado Hay gente que no ha jugado aquí ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Quién ataque? Ahora Tenemos que mezclar los equipos Porque yo no lo podré controlar todo Las radios son fundamentales ¿De acuerdo? Los atacantes Se pueden cambiar ¿De acuerdo? Y los defensores no ¿Vale? Para que Los que unos aguantan Si estos aguantan a playa Estos la toman ¿Entiendes? Pueden bloquear el equipo Lo que aguante Pero para que pierdan Su resurrección Simplemente es de Comprometer a todo el mundo Que juegan en el mismo año Que esta partida Guarda Pica y conces ¿Vale? Ahora se lo explico Hasta luego Saludos a la familia Saludos a la familia Y... ¡Eh amigos! Mira! ¡Muy grande! ¡Faltado! ¡Vengo! ¡Fútbol Club Barcelona! ¡Vermo conozco! ¡Risas! 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 ya está colocada ahora necesitamos aquí ahora necesitamos aquí si nos matan están perdidos voy por el arma viejo aquí parto 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 hay uno en las duchas a la izquierda Cuidado, no, no caes Es un poco difícil Pero no pueden curarse ¿Estáis locos, cómo os habéis dejado el cubo allí? Corto 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No llegas! ¡No llegas! ¡No llegas! ¡Por ahí, por ahí! ¡No llegas! ¡No llegas! ¡No llegas! ¡No llegas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suello! y aquí no me mueve nadie ahora me cubre me cubre voy a ir voy a cruzar voy a ir para allá ojo que hay ojo paso ¿cuarto? vamos a la izquierda voy a ir a la izquierda voy a ir a la izquierda voy a ir a la izquierda ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está? ¡Bandera! ¡Vale! ¡Es tuya! ¡Vente por aquí! ¡No tengo dinero para bala, tío! ¡No te fales! ¡No te! 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 ¡Sí! ¿Dónde? ¿Dónde? Entramos. Hemos muerto con dos cojones, tío. Yo he salido al suicidio ya. ¿Has hecho un asalto a la playa aquella de abajo? ¿No? ¿Tú dónde estabas? Atacante, con él. La playa de abajo. Ha sido gloriosa. Ya, ya lo he saludado, tío. Míralo. Es un puto crack. No lleva ni mira ni nada, eh. Una bola, un muerto. No lleva mira. O sea que el furano está viendo la vista, tío. Dices, tía, mándale el arma. Es un crack, eh. Matando a la peña de aquí, eh. Es que bajan por abajo. Es que bajan por abajo. Quint Wao. ¡Los taos! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está un huevo! ¡Ahí está un huevo! ¡Coño! ¡Tú sí que sabes! ¡Sal! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Se trata de la batería aquí, si me atreí. La otra del búnker, ¿no? Si, esos están ya, escupiéndose. ¡Granada! A ver, porque están por activo, a ver si... ¡A ver! ¡Granada! 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 ¡Ahora vuelve, un poco! ¡Granada! ¡Wow! ¡Granada! 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 Tu sí que arribarás. Allí, allí te agafes el búnker, a la finestra. ¿Lo veus? Muy bien, muy bien. Vaig a abajo. ¡Vamos! ¡A mí no! ¡No! ¿Dónde allí? ¿Dónde allí? En los ámbulos. Pero aquí hay armados. Aquí en frente. En frente, allá. Ya lo verás. Ya lo maté, lo maté, lo maté. Que hay dos, ¿eh? Hay otro más allí. Mira. Ah, vale. Ahí uno, ahí otro. Joder. Estaba a punto. O sea, que sí que llegan, ¿no? ¿Eh? Sí que llegan. A ver que sí llegan. Sí, a mí me ha dado aquí. ¿Viste nada también? Me ha dado aquí. 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 Voy un momento a... Venga, cámara. Ah, bueno. Ya os vay. Nos vemos. Venga, pues nos vemos en la otra. Gracias por todo. Venga. Gracias. Buen tiro, ese de ahí, ¿eh? Gracias. Te sacas que... Ay, mira, proponemos... Vamos a un uniforme, ¿no? Me ha dado la mano. No, 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 no. 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 Esta otra. Sí, pero necesito saber los equipos. Bueno, señores. Venga, yo te voy a estudiar bien. Espera, espera que marchen y sabremos todos. Muchas gracias los míos. Bueno, señores. Mucho, mucho. Venga, solo vamos a ver. Creo que trae esto. No te tiras ni un pedo. Ha explotado. Ha explotado, joder. Avisa, tío. Chabutero. Vaya mierda de terrorista, colega. No hagáis trampas, ¿eh? Os veo. Bueno, a ver, nosotros tenemos una idea de esta, ¿vale? Resocutamos aquí arriba. ¿De acuerdo? El tema. Un artificiero. Una persona ducha en la materia. Que sepa de mirar y todo. Ya tienes medio código. ¿Sabes cómo se desactiva? Se gira, se pone el botón en verde. Lo que no sé es si es la derecha o la izquierda. Coño. Tendría que ponerlo. Tendría que ponerlo. No, 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 no. No te preocupes. Pero la apaga. El tema es el siguiente. Pero la apaga. Llega a apagarlo. Alfa que tiene que coger. Jajaja. 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 Vaya mierda de terrorista, tío. Jajaja. Jajaja. Son las puestas que por movimiento se... No, pero se abren la tapa. Uy, uy, uy. Jajaja. 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 Vuela abajo. Total. Yo tengo una llave. ¿Falta la otra llave? ¿Quién la tiene? Ah, el tío que lleva el brazalete. Hay que coger, localizar al tío el brazalete, matarlo, entregarle la llave, llegar y desactivar. Sí, ¿no? No. Es fácil. Claro. Si os puede haber tres por casa. Y el tío de los brazalete, ¿por dónde anda? Fuera de la casa, no pude estar dentro de la casa. No. Eso que emplea, ellos tienen la vida. Tanto la situación es extrema, ¿vale? No quiero aquí reírte de no lo veo claro, no, agresividad, velocidad, eh, velocidad, grupos de dos, no escate mis en munición. Ahora que no tengo Trump, ¿no? Ya, pues pone cuando quieras. Sabremos dónde está.